muy buenas a todos gente de youtube aquí me estoy comentando les traigo un nuevo vídeo para el canal ya no tengo voz de gay por suerte estoy bastante mejor de lo que sería el cobit así que era bueno hoy les traigo una peleita de pvm con el team y ayudando a lo que serían a dos amigos lo que sería la actualización de la de los mobs de la misión para sacar el dofus esmeralda que tienes que pelear contra los bandidos de caña y al vencerlos te dropea un cráneo maldito estamos contra no me copedas y no recuerdo bien el nombre del sacro lo voy a dejar apuntado en lo que sería en la descripción bueno ahí volví a armar a lo que es el único que no le he cambiado los colores creo que le voy a dejar esos colores pero bueno voy el team que llevamos para que resultaría súper fácil para esta misión sería en ipripsa en u y bueno también depende el mapa no si en el mapa por ejemplo tenés mucha distancia como ésta el ocra viene bastante bien mi ocra no es multi elemental es mono elemento full suerte con full daños agua la en y la tengo con bastante iniciativa cosa de que arranque primero dpa un saludo para los chicos que son buenos fede que ya ha salido en mis vídeos en el anterior canal y bueno rodrig está con goye y el es ram que los están ahí montando la estrategia que usamos acá el sur karak tiene lo que sería los hechizos a lo viejo la vieja suerte no no era hace bastante que no veía el hechizo medio bastante nostalgia lo quería grabarlo por por grabarlo por así decirlo y ahí ya como no conocía los hechizos me fijaba si tenía el ídolo de este que atrae todo así que no tenía los ídolos es un hechizo así luego voy a buscarlos y traer una guía si os gusta bien bien explicada y bien detallada pero por ahora es el gameplay bueno volviendo a la temática el en y lo tengo su full iniciativa para bueno dar p a a todos y de ahí bueno que se pueden empezar a encargar el panda ya con los hospedad que tiene se puede bueno dar tranca estabilizar puede dar debilidades todo así que no 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 varía mucho lo que sería el tema del uso de que si va primero segundo si va segundo acaba bastante bien un saludo a huisa ahí por la publicidad papu y acá bueno con el ocra alcance y pegar la consistencia del equipo como dios a distancia bastante bien si el mapa hubiese sido un poquito más chico bueno puede llegar a molestar un poquito así que nada chicos los voy a dejar con musiquita con el resto del vídeo espero que les guste cualquier cosita me dejan todo en la caja de comentarios mañana también tendrán otro videito de pvm vamos a ver si arrancamos con una serie que quiero armar de noob a leyenda así que nada los dejo con el resto del vídeo con un poquito de música espero que les sea entretenido cualquier cosa que también la pueden dejar en la caja de comentarios muchas gracias todos fuera chau chau y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.